¡Hey! ¡Son Alex y Leira! ¡Son Alex y Leira! ¡Así la trocon la gente! ¡Son Alex y Leira! ¡Son Alex y Leira! ¡En un podcast diferente! ¡Hey! ¡Bienvenidos sean todos a otro episodio más de... ¡Alex y Leira! Bueno, ya choteé al invitado. Tenemos un invitado en el día de hoy. Estoy cuadrando todavía el ponche de cámara porque obviamente se me hace un poquito difícil, pero hoy tenemos un invitado especial. Llevamos ya tiempo. Ya se supone que estés ready. Sí, porque revela que yo estoy ponchando por en mi mente el de o índice. Soy yo el del medio de estuve. O sea, sí. Pues ya, ya, ya. Creo que estamos. Tenemos un invitado especial hace tiempo que no lo teníamos en casa. Nos vino a visitar a nuestro nuevo hogar. ¿Tú lo vas a hacer? ¿Querías hacerle un intro especial para él o no? Sí, vamos a hacerle un intro. Bueno, un intro especial tiene que ser aquí como que... ¡Ay, no! Con ustedes. Lo más deprimente. ¡Ey, ey! No, no puede ser así. No. Ok, con ustedes. Lo más que odia la humanidad. No, tampoco. Bueno, ahí me quedo callada. Ahí me quedo callada. Con ustedes, Misael Millán, alias El Millano. El Millano. El Millano. ¿Cómo estás? ¿Todavía sigue siendo El Millano? Todavía, sí. Este, El Millano, yo... O sea, gracias a El Millano, yo los conozco a ustedes. Hay buenos recuerdos ahí. No lo puedo abandonar. No hay contenido en El Millano. Pero El Millano siempre va a ser parte de mí. El Millano es alguien que nosotros nos llevamos súper bien con él y responsable. Yo creo que si nosotros ponemos como un 100% de todo el contenido que hemos hecho en redes sociales, yo creo que Misael está como casi en un 70% de ese contenido. Pero en el back, en él, ¿sabes? En el back. En transbastidores. En transbastidores. En contenido y otras cosas. Y él hace también su contenido. Una vez él se fue viral por un video que hizo de curso. Wow, directo ahí. Bien hater, pero... Cuéntanos cómo fue eso. No fue bien hater. Wow, yo pensé que ese tema había muerto en otros podcasts que habíamos hecho. Qué chévere. Yo estoy seguro que tú hubieses pensado que yo te iba a tirar con eso. Exacto. Hay muchas cosas que yo no hubiese esperado de ella. No, ese videíto de Coulson, yo creo que ya nadie se acuerda de eso. Ok, nota, pero yo le reflejo la memoria a la gente. Mira, le voy a explicar. Yo no sé si alguien se acuerda, pero una vez Coulson... Obviamente Coulson es un atleta, para el que no sepa, un atleta de alto rendimiento de Puerto Rico, un orgullo de Puerto Rico. Un orgullo de Puerto Rico. Que yo no me atrevería a vacilarme jamás en la vida. Ok, vamos a empezar por ahí. Pues Coulson hizo una carrera y salió en falso fue que no... Sí, una salida. Una salida en falso. Y todo Puerto Rico estaba enfonado de qué cosa. Qué sé yo. Este caballero que está aquí... Coulson, si tú estás viendo esto. Este caballero que está aquí con nosotros hoy, fue el que se atrevió a hacer un video vacilándose a Coulson. Y se fue viral. Es que estaba bien bueno. Pero era para esos tiempos. Viral. Porque en esos tiempos, Facebook, como quien dice... Bueno, ya ustedes estaban haciendo contenido ahí. Sí, pero no pasaste el rolo con ese video. Pero para ser orgánico, sí fue viral. Él se quedó como en los 50.000 views. Pero estamos hablando... Sí, pero eso fue. Para ese entonces era como decir... Para ese entonces, ¿en cuánto tiempo? Porque tú lo borraste. Sí, fue en menos de 24 horas. Porque vamos a decir que... Lo borró porque cogió miedo. No. Lo borré porque usé mis primitos y mi tía. Pues me... Estaba preocupada porque no quería que ellos estuvieran hate en la escuelita y todo eso. Eso me dieron, ¿no? Sí, sí. Un bel video, pero... O sea, un video que iba ahí en menos de 24 horas, tenía 50.000 y seguía. Yo creo que todavía un video que en menos nada tenga 50.000 vistas sigue siendo un palo. No, y para alguien... Yo no era reconocido. O sea, yo no... Nadie sabía realmente quién yo era. Porque sí, yo hacía contenido con ustedes. Pero era... Era bien poco. O sea... No, y antes no se podía tallar las páginas. Cuando tú hacías contenido, ahora tú puedes tallar y... Y yo puedo poner... Ah, este video le hicimos... Collapse. El collab. Antes no había nada de eso. No, yo... Yo, sinceramente, fue una idea. Fue... Era jugando Simón Dice. Mis primitos y yo jugando Simón Dice. Y pues yo perdí porque Simón no dijo. Entonces, pues... Actué como actuó... Como actuó... Después. Pero lo que Ale no cuenta es... Porque nosotros teníamos un chat. Y yo... Zumba el video y yo dije... Mira qué ustedes piensan. Y Ale viene y dice... No, papi. Tú tienes que zumbar ese video. Porque si no lo subes tú, otra persona lo va a subir. Lo va a subir, sí, sí. Y yo dije, pues dale. Entonces, mucha gente me decía... Wow. Porque hasta mi familia... Yo se lo enseñé. Se reían, pero decían... Es que está fuerte. Está fuerte. Y yo dije... Bueno, pero se están riendo y no hay una maldad. Yo no... Yo no me estaba burlando porque... Ah, él se partió la pierna. Y por eso no pudo... Bueno, espérate. Pero él no se partió la pierna. Por eso. Que él no se está burlando de que pasó eso. De algo malo. Fue una falsa salida. Es malo. Pero era algo que... Estuvo en su control, lamentablemente. Sí, sí, sí. Fue un error. Fue una metiapata humana. Exacto. Sí, sí, sí. Y pues mira, me cayeron arriba. El chat era todo hate. Después de un tiempo, la gente empezó a captar. Como el contrato. Que era un chiste. Era un vacilón. Era un vacilón. Ale salió en mi defensa. Lo cual yo no quería. Porque yo decía, mira, yo cojo el follo solo. Pero es que me sentí culpable porque como yo te dije que lo subiera. Pero por eso, porque el hate fue bien fuerte. Y Ale probablemente pensaba que yo me iba a hacer algo bien fuerte para mí. Y no, yo al revés. Me ayudó porque uno... Ya uno coge ese sabor amargo del hate que tú puedes tener en las redes. Y ya como que, ok, ¿qué es lo peor que pueden hacer? Pero es que hay personas que su carrera, todo, tiene que ver con el hate. Con la controversia. O sea, mientras más hate tienen, más este famoso se hace. Sí, sí, sí. Todo eso es parte también. Y cogí muchos seguidores gracias a eso. Al hate. Y yo realmente no lo veo como algo negativo. Negativo. No. Yo tengo el video por ahí. Ya no va a ser lo mismo ni... Es que lloraste cuando te lo mandaron a bajar. Me volvió mucho. Me dolió mucho. O sea, lo que estoy en un video... ¿Nosotros hemos tenido videos así que hemos bajado? Ah, bueno. Nosotros. Ustedes han tenido videos súper virales. Sí, no, pero ¿qué hemos tenido que bajar? ¿Qué ha pasado algo? Yo creo que el Cinnamon Challenge. El Cinnamon Challenge yo lo tuve que bajar. Sí. Y yo te lo había dicho. Yo quita eso y no me hizo canso. Y me decía, ah, lo llamó el papá. Y al otro día ya estaba fuera el video. Ah, 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 ah. No, pero la plica. Yo hice el Cinnamon Challenge. Eso fue al principio, Rebe. Aquel yo creo que fue que cogió 3.000 vistas en un día. Y para esos tiempos eso era viral. Sí, eso era un montón. Sí, eso era un montón. Porque era orgánico. Pero era en YouTube. Era cuando yo cogía 3.000 vistas en un día en YouTube. Eso era un pájaro. Sí, era mucho más. Entonces hicimos un Cinnamon Challenge con, ¿cómo se llama? Los agentes de la Discordia. Los agentes de la Discordia. Y nada, pues lo hicimos, qué sé yo, y todo cool. La gente empezó a escribirme, ah, ¿cómo es posible que tú eres ejemplo para los niños y los jóvenes que van a ser lo mismo que tú? Y yo como que, pues para eso tienen sus papás. Como que, ¿sabes? Díganle a sus hijos que nos hagan el Cinnamon Challenge. Ok, lo que yo no dije en el video, que ahí fue que yo me sentí mal, es que yo, yo, a mí me dio una reacción alérgica, pero esa parte yo no la publiqué. Yo solamente publiqué el video, qué sé yo, pero yo me hinché, bien feo y todo. Cortamos el video, esa parte. Esa parte no salió, salió solamente lo bonito. Lo gracioso. Y todo cool. Pasó como tres días. Y mi papá me llama. Vale, ¿qué sé yo? Dice, ¿todo bien? Dice, yo digo, ¿qué haces? Aquí en el hospital. Y yo, como que en el hospital, ¿pero por qué pasó? Tu hermana está en el hospital. Es que hizo una, ¿cómo que es? Cinnamon Challenge. Es la vaina esa que yo iba. Es verdad. Mira, a mí también me dio una reacción a él. Y que dice. ¿Sabes qué? Me bajas el video ahora mismo. ¿Cómo te dijo? Pues me dijo. Te dio pan, pan. Me dijo. No, no, es que yo le estoy reclamando, pero tú eres bruta. ¿Cómo voy a estar? Y creo que mi hermana le dijo. No, no, porque yo voy a Ale, que hizo el video y yo quería hacer lo mismo. Ah, ché, bien, porque es mi hermana. Tu papá llega a estar en... Me daba, me daba, me daba. Sí, bueno, pusiste un disclaimer de que, ah, no hagan esto. Que como que era... O sea, había la moda de... ¿Era la moda? De gente. Sí, es que hubo un tiempo que la gente... Fue para el tiempo de Vine también. Donde se pegaron a hacer esas estupideces. Estupideces. Ahora son estupideces. A veces los challenges yo ya... Pero anyway, vas a ver. ¿Cómo fue ese proceso cuando lo fueron a bajar? Ya que te añadimos, Alex. Cuando tuviste que bajar el video. Doloroso. Tener un video, que tú sabes que le está yendo súper bien. Para colmo me dio una reacción alérgica. O sea, que yo como que, por poco me echavo. El video está yendo bien y tengo que bajarlo para que... A mí prácticamente lo mismo, porque era como que... Pues yo aguanté el hate y yo dije, ok, pero le voy a sacar algo a esto que está pasando. Y al otro día, pues... Y cogiste el hate y no le sacaste. En parte le saqué porque tú... O sea, el canal creció. O sea, cogió sus miles de... Sí, pero a la que baja el contenido se fastidió. Pero exacto. Porque la gente está entrando por... Conocemos a otro pana que le pasó lo mismo. A la que baja el contenido se le echabó la cuenta. Y no recibiste hate en la calle o algo así. No, no. Me acuerdo. Me acuerdo que había panas dentro del corillito de nosotros. Que es que me estaban dando ideas de contenido como para contrarrestar el hate. Lo cual yo siento que lo que querían hacer me iban a dar más hate con eso. Pero no, fíjate. Inclusive en mi trabajo, nadie... Porque cuando yo trabajaba en un supermercado, nadie tampoco... Porque entendían y yo se lo explicaba. Yo decía, mira, yo soy uno de los que... Yo iba a él. Porque la gente que está defendiéndolo, la mayoría son unos hipócritas. Porque son los mismos que dicen, ah, son los que siempre llegando terceros... Como que en parte se lo esperaban. Y yo decía, no, yo... Entonces apostábamos a él. Yo iba a él. Y pues no se dio por un error humano. Este que volvió. No es ni por su capacidad como atleta, sino fue un error humano que pasó eso. Y pues de ahí, pues, tuve esa idea. Mira, realmente yo no tuve ni tiempo de pensarlo. Lo vi, hablé con mis primitos y lo grabamos. Fue con el celular y... Y sí, dormió, pero nada. De ahí adelante la vida no subió igual. Sí, todo mi contenido. No, pero eso pica, pica. Todavía él habla del tema y es como que... Sí, es como que... Porque uno nunca sabe, uno nunca sabe qué hubiese pasado. Yo tenía hasta ideas de yo buscarlo y hablar con él. De hecho, hay veces que tenemos... Pasa a veces con clientes que te dicen, sube este video. Y es un video auspiciado. Ya de por sí, va a estar amarrado. ¿Sabes? Como que la gente no está tan willing para darle like. ¿Qué sigo? Cuando es un video auspiciado que, by the way, no lo dan. ¿Sabes? Contra, den cariñito, ¿sabes? Son los que pagan la bichuelita. Pero ya de por sí es así. Y hay veces que nos ha pasado en que el cliente dice, no, borra el video. Vamos a quitarle esta parte y suba de nuevo. Y le digo, ya lo mataste. Si tú borras el video y lo vuelves a subir, olvídate que no va a funcionar nada. Sí, porque eso es lo que me decían. Como que, pues mira, por lo menos edita los nenes y súbelo otra vez. Pero dicen, mira, no, ya no va a ser lo mismo. Y se va a ver más como que esforzado. Como que, mira, la manera en que se dio era orgánico. La gente, había gente en contra del video. Y ya, mientras iba pasando el día, había, se estaba creando un balance. O sea, había mucha gente que me estaba defendiendo. Usualmente, primero viene el hate y después vienen los que te vienen a ayudar. Ah, pero yo tuve gente de mi círculo de amistades que me traicionaron. Espérate, 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 espérate. Yo tengo un de esto aquí para esto. Ay, bendito. Es que hace tiempo no va. No va a entrar. Sí. Yo no voy a decir nombre. No voy a decir nombre porque no son personas que están en las redes que quieren correr para ustedes. No va a tirar de Chávez, Chávez. Pero me acuerdo que esa persona. Dímelo por acá. No, no voy a decir. Pero me acuerdo que un pana me escribe. Mira, esto es verdad. Y me envía un screenshot de un post. La persona subió el video con un post que decía, ah, este... Bueno, no sé si puede... Como que me mentó la madre. Dale. Como que, ah, este... Me le cae en su madre y no me dijo nada. Y yo, cuando chequeo para entrarle al post, ah, él me había borrado de Facebook. Y yo vine y cogí el... ¡Qué olín! Espérate, espérate. Sí. Yo vine y cogí el screenshot y lo subí y dije, todavía estoy esperando la cagada de madre. Y lo etiqueté. Espérate, que este se fue a... ¡Ay, Cristo! Mira, tú estás mejor que la convierta a la coma y coma y vete. Broder, si tú me vas a tirar, hazlo de frente. No se escondan. O sea, si yo hice el post, yo lo hice de frente. No me escondí de curso. En curso yo iba a saber quién yo era. Sobre todo yo lo hice burro. Mira, yo estoy seguro que tú ve a curso hoy en la calle B y usted coge por la calle 8 de allá abajo. Yo le abrazo y me arrodillo. Le pido perdón. No, pero yo lo veo y le digo, perdón. La persona después me escribió, este... Me escribió privado y parles de amistades como que me dijeron, como que mira, que eso no se hace. Y me di cuenta de mucha gente que como que se montan en esta del hate. Como que, ah, todo el mundo está tirándole. Pues yo también, gente que me conoce. Y en parte me gustó porque ahí me di cuenta quiénes estaban de verdad y quiénes no. Por un video todo este... Por un video. Pero fue interesante la pasé. Yo quiero que vayan conociendo un poquito más a Misael. Misael llegó a visitarnos en Florida. ¿Recuerda que fuimos al parque con él? Sí. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Ya está. Yo no sé pa' dónde van, pero dale, yo sigo. ¿En serio? No, estoy perdido. Fuimos a Falcon Fury. Fuimos a... ¡Yay! Ok, le voy a hacer una historia, le voy a hacer una historia. ¿Ustedes vieron cómo la cara de Alex se iluminó? Él estaba como aquí. Ok. Voy a hacer una historia aquí de mi, para Misael. Este... Ok, yo creo que ustedes miren a Misael. Miren ese cuerpo ahí fuerte, fortachón. Tipo que mide casi como seis pies y medio. Para nada. Este... Barbú, ¿sabes? Rudo. Póngan en los comentarios si ustedes piensan. Así de primera impresión que tú ves a Misael en la calle, tú lo ves como un tipo rudo. Así como... A ver, ¿qué pasa? Los que me conocen, los que van a aprovechar la pauta va a destruirme. Pero por favor, tú te comentas. Titi, titi de Misael. Comente también, por favor. Comente también. Ok. Ok, fuimos a esos... El parque, ¿cómo es que se llama el parque? Busch Gardens. Busch Gardens, Busch Gardens. Entonces, en Busch Gardens hay una machina que se llama Falcon Fury. La machina es un tubo, ¿verdad? Que tú te... Para los que no sepan lo que es Falcon Fury, te amarran y te sube bien alto, te pone mirando así para el piso y después te sueltan. Pues yo le digo a Misael... Yo voy a todas, pero esa yo le tengo tanto respeto. Cada vez que me monto es obligada por alguien. Sí, pero ¿puedo explicar algo antes de...? Vale, dale. Porque es que no... Mira. O sea, nosotros fuimos al parque y Ale y Leira... No, para que no, para que tengas un buen músico de la vida. Tenían la fritanga de Toñita y que... Pero, ¿pero la qué? La fritanga de Toñita. Ya pasó a mejor vida. Sí. Ok, ok, ok. Déjeme decirle... O sea, ya no está, pero era buenísima la comida. Y no es por lo que Leira y Ale son panas, porque ellos saben que sí. Si no me gusta, yo se lo digo en la cara. Gracias. Pero, de verdad, fue un tremendo negocio y, pues, otra gente no aprovechó la oportunidad. La cosa es que salimos del parque, fuimos a la fritanga. O sea, como que ellos, de verdad, se movieron... Christopher también está con nosotros. El primo de Toñita. Y ustedes como que... Se movieron... Se movieron súper cool con nosotros y salimos del parque y volvimos. Como que yo vi el esfuerzo y yo sabía lo que yo podía hacer para premiar a Ale. Porque Ale está detrás de mí. Móntate ahí, móntate ahí o no. Ok, la gente quiere escuchar la sangre. Ok, mira lo que pasa. Nos montamos en la machina, ¿verdad? Y vamos subiendo y eso sube como... Yo no sé cuántos pies, pero bastante... Sabe, sube bien alto. Y cuando estás arriba, te pones así mirando para el piso. Lo cual yo no sabía. Pues yo le doy mis sales. Mis sales vamos tirando. A mí me gusta la machina porque la verdad es que me crea como que está... Hormiguilla. La sensación del vacío, la cual yo odio. Esa sensación... Está bien cool. Pues nada, pues subimos a la parte de arriba y en todo momento mis sales está como que en mute. Pero admito que cuando me monto en esa machina, me pongo un poquito más payaso de lo normal. Y es payaso, así que imagínense. Exacto. Sí. Y yo no estaba en el mute. Ah, para dar un poquito de background. Mis sales, aquí donde ustedes lo ven, es un hombre bastante creyente y yo lo veo bastante espiritual. Creyente, no es alguien que se pasa como que... Yo no lo veo por ella como que hablando malo. No es alguien de estar... Sí se puede tirar uno o otro... Pero no es alguien de estar como que en su vocabulario. No es... No es un cafre. No es un cafre. Vamos a ponerlo así. Es más, para que la gente entienda más, no es un marquito. Ya está. Ahí está. Gracias. ¿Sabes que hay alguien bastante...? Gracias por la separación. Pues vamos subiendo y cuando llegamos arriba, que nos ponen así boca abajo, a mí se me ocurre tocarle el cinturón a Misael y decirle, mira a Misael, yo lo que te asojo, mira, y este tipo ha empezado a bajar santo. ¡Canto y correga! ¡Misael y correga! ¡Misael y correga! Porque eso te pone para abajo, espera unos segundos y te tira. Pero Alex, ese es como que el miedo, cuando tú te pones así, es el miedo de que eso se rompa y tú te caigas. Es que, mira, déjenme explicarles. No me van a creer ni voy, pero no es el miedo a las alturas, la sensación del vacío, yo la odio. O sea, yo la odio a muerte. Así estaba, así lo tenía. Estaba sentado, estaba sentado. Yo digo, bueno, está bien, a lo mejor sentado no lo siento tanto. Pues ok, cool, nada, voy a complacer a Alex. Cuando llegamos allá arriba, que eso pega a ponerse... Ahí fue cuando yo dije, ok, de verdad, odio mi vida, ¿qué yo acabo de hacer? Y yo le toqué el cinturón, empezó a verme malo. Yo pensé, este me va a dar cuando bajemos allá abajo. Era porque yo quería que terminara ya, como que concentrarme en que esto se acabe. Lo cual para mí fue... Ay, perdón, es que allá arriba yo, como que no era yo, pero es que estaba un poquito tenso. Tenso, imagínate, tú lo que piensas es que se te va a salir el cinturón y te vas a caer. ¿Sabes qué? De ahí para acá, cada vez que monto con alguien, le hago esa broma para el chaval. Y yo admito que, no te puedo decir que, ¿verdad? Uno le da un poquito de susto. Ya saben, no vayan con Alex. Si se van conmigo, me fastidian. Pero a mí me da susto, pero... Ok, en mi mente es como que, ok, ya yo no controlo. Si yo me caigo de aquí, es porque era para mí. Pero es que, boludo, no es miedo. A mí, Cristófero, igual me va a hacer. No es miedo, es la sensación del vacío, la cual yo odio. Tú puedes decir que no es el miedo. Yo estaba allí. No es miedo. Tú puedes decir a la gente. Yo estaba molesto porque cuando eso bajó, mi odio... O sea, ahí fue que se abrió mi odio hacia ti. Por lo que yo estaba... Te sinceraste. Por lo que yo estaba a punto de experimentar. Yo, ok, esto es peor de lo que yo pensaba. So, ya. Eso es todo. Pero ya te... Podemos cambiar de anécdota. ¿Pero para qué? Hay más. Podemos... Pero me acuerdo ese día, yo la pasé muy bien. Ese día yo la pasé. Yo la pasé. Me imagino. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y qué manera de conocerme. No hay nada... Lo que se está hablando a mí es de mis desgracias. Pero espérate. Hemos empezado, hemos seguido pri para abajo, pero no le preguntaba a Isabel. ¿Qué tal te parece el ceros del podcast aquí en este cuarto casi cero eco? Me gusta. Bueno, está mucho más cómodo que el otro. Es verdad. El que teníamos en Corozal era más... Que nunca me invitaron. Pero este, pues qué bueno. Me invitaron a este y es más cómodo. Me siento bien. Yo creo que aquí tampoco te invitamos. Fue llegaste. Fue llegaste. Sí. ¿Qué estás haciendo? Estábamos grabando un video súper cool. Sí, sí, sí. De hecho, se supone que salgan estos días. Vamos a hacer un video bien chévere. Y lo grabó mi Isabel. Le dijo, danos la mano. Tú sabes grabar mejor que yo. Por favor. Vamos a... Como... Me pasó... Los otros días yo subí un cantito de un clip que había nos grabó también de... Era... Realidad. Expectativa versus realidad. Que yo como peleando con alguien. Sí, sí. Era contigo. Y es como que mira, vamos a hacer... Vamos a volver a hacer cositas. Porque hace tiempo... Tú crees que... A mí me encantaría. ¿Tú crees que podamos hacer como un video en donde yo le estoy dando una pala? Dale. Yo creo que hemos esperado demasiado. Ya es tiempo. Porque ya hicimos uno en donde yo le di un saltenazo a mis amigos. Ah, sí. Vale, vale. Sí. Ahora que yo analizo y caigo en cuenta las conversaciones, yo sufro mucho con ustedes. O sea, porque la amistad que yo pienso que tengo no es de beneficio. Y yo quiero que tú sepas algo. Yo gozo. No lo sé. Tanto, tanto. Con tu presencia. Porque siempre te va a pasar algo. Lo sé. Pero ¿sabes lo que pasa? Que de ti yo le espero. De Leira no. De Leira no. Es cuando yo realmente me impacta emocionalmente. Pues el video era como tal que yo quería... No dejaba salir a Alex. Exacto. Entonces, Misael iba con su equipo ahí militar a buscarlo. Entonces, Misael y yo nos peleábamos, pero yo peleaba con un salten. Pero espérate, no choteé, va a querer un subavista. Búscalo. Se llama When My Best Friend Has Been Taken. Ah, y lo hicimos en inglés. En inglés, en inglés. ¿Por qué? Porque Leira quiso. Porque sí. Porque Leira quiso. ¿Por ese tiempo? Es que a mí me pareció tan funny que fuera en inglés. Pero nadie como que me compró esa idea de que fuera en inglés. Y me acuerdo cheche hablando inglés. Marquitos hablando inglés. O intentando. Marquitos nunca dijo las líneas como eran. No, era... Había una que era... Este... Ay... Era como que sí... Y él decía que no. Era... We don't have two minutes. Se supone que él dijera... Ah, we don't have two minutes. Se supone que dijera... We don't have two minutes. Y él decía... We do have two minutes. Y yo... We do. Con O, Marquitos. O, do, do. Y él... Ok, dale, dale. We don't have two minutes. Tardamos un montón por él. Que tuvimos que añadirle un día más de grabación. Marquitos le gusta hacer bloopers. Y le quitamos líneas para que... Para avanzar. Sí. Y inclusive... Ale le puso sus títulos. Pero suena como chiste. No era chiste. Era para que la gente pudiera entender lo que... Lo que decías. Lo que decías. Sí, es verdad, es verdad. Este... Nos metimos a la casa de mi mamá allí. Hacerle todo ese revolú. Un día entero. Dos días de grabación. Dos días. Fueron dos días. Y entonces... En una de esas que yo estoy con el sartén. Yo no recuerdo qué fue lo que pasó. Que cuando yo te di... Mi mano hizo así con el sartén. Sí. Cuando yo bloqueé... Tu muñeca dobló y el sartén con el viaje me dio... Y le hizo el chichón. Miren lo que voy a hacer. Aquí en pleno podcast. Ajá. Porque me tiene mal ya. El que está ponchando las cámaras soy yo, ¿verdad? Y yo voy a hacer algo aquí en pleno podcast porque... Porque lo que pasa es... ¿Qué está pasando? Que normalmente Leira está en la cámara número... En el dedito número 3. O sea que tú estás ponchando aquí al garete hoy. Y cada vez que sale Leira hablando poncho el que no es. ¡Ah, chumano! Y me tienen loco. Gente, estoy en vivo. Estoy en vivo. Entonces, lo que esté se fue. Así es, dale. Ya puedes... Ay, mira que bien se siente el dedo. Aquí esta mano está... A ver que ellos hablan. Ahora ya estoy bien. Anyway, que entonces pues cuando él me bloquea, mi muñeca se dobla y le doy con el sarténazo. Digo, con el sartén. Un sarténazo. O sea, pero en el video se supone que fuera que le diera, pero le diste en la vía. O sea, de verdad. No, no, no. En ese momento era que él bloqueaba el sarténazo. Pero cuando él lo bloqueó, parece que yo... Sartén se dobló. O sea, la muñeca dobló. La muñeca dobló y con el viaje me... Y sonó duro. Sí, sí, es verdad. Sonó duro porque me dio duro. ¿Por qué? Y dobló el sartén. A fin de cuentas, hemos abusado un poquito. Un daño neurológico probablemente después de... No, no, no. Ya eso llega a un paquete. Yo me acuerdo del equipo de grabación como ellos estaban en shock. Todo el mundo explotó. Fue un bloqueo. Tu mamá, tu mamá. Pero él estaba bien, mami. Bien preocupada. Adivinen quién era la única persona que estaba preocupada. ¿Quién? ¿Yo? Sí, pero tú no estabas. Tú no estabas presente cuando pasó. No. Yo juraría que yo estaba ahí. El que estaba era Christopher, que se estaba revolcando en el piso. ¿Ves? Así porque hay un video de ese blooper porque ellos siguieron grabando. Pero yo creo que tú no estabas. No estaba. Yo juraría que sí. Anyway. Pensaba que... Anyway, pero pudiéramos hacer uno así. Entonces yo con Alex, de momento pues él bloquea y yo... Vamos a hacerlo. No, que no haya bloqueo. Tú le das. Para ser... Sería de verdad. Divertido. Mira, ¿sabes qué? Estaba... Seguimos hablando y quiero hablar de esto porque me pareció súper cool. Vi una noticia de algo. Yo tengo que llevarlo al podcast porque quiero desarrollar el tema con ustedes. Este... Y es de este hombre de 41 años. Perdón, no. De 41 años que fue arrestado. Esto fue en Puerto Rico. Hombre de 41... ¿Cuál es la noticia? El resumen. Hombre de 41 años de nombre Marco A. Rivera. Arrestado en San Juan por agentes de la policía de Bayamón por violación. ¿Por qué lo arrestan? Porque voy a seguir leyendo. ¿Por qué lo arrestan? Porque realizó 35 llamadas a su pareja. A su ex. A su ex. A su ex. Y le pusieron una fianza de 100 mil dólares. La cual no prestó. Así que fue ingresado a la cárcel correccional de Bayamón por no pagar la fianza. Por 35 llamadas. Por 35 llamadas. Gente, yo quiero que usted sepa. Eso es un martes normal para mí. ¡Qué bustero! Yo doy fe de eso. Yo he estado en esa situación. Le pongo ese celular a vibrar porque no podemos trabajar. Ahí está. Yo digo que... O sea... Pero mira el otro. Al tipo lo metieron preso porque realizó 35 llamadas a su víctima. Dice. A la víctima. Pero eso es hostigamiento. Leira, ¿cuántas veces tú me llamas al día? Bueno, eso es amor. Eso no es hostigamiento. Entonces, amor. Porque no estamos dejados. A lo mejor es amor también lo del tipo. No, porque ellos están dejados. Yo no quiero saber de él. ¿Tú no quieres saber de mía? O sea, que para que tú no me llames, tengo que dejarte por la mañana. Se reconcilian cuando vuelvan. Y cuando vuelvan, nos reconciliamos. ¿Será que no quiere que lo llame para comérselos chocolate con la que él se los deja ahí? No llegamos a ese tema. No llegamos a ese tema. Vamos a mantenernos en el tema. ¿Cuál es el problema que yo no pueda llamar? 35 veces al día. ¿Que me vas a mandar a arrestar? Yo no digo que hay ningún problema. Yo no digo que hay ningún problema. Yo le voy diciendo que tengo una posibilidad de llevar el tarjeta. ¿Sabes? Que si algún día yo digo y... Hay evidencia. Ya hay un precedente. Pero es más de 35. Pero es que no soy ex. Soy tu esposa. Tengo todo el derecho. Empezando las primeras horas del día. Exacto. Eso es normal. No, Leila, Leila. Ok. Quiero saber si hay alguien... Caballero que me estás escuchando. Yo quiero saber si a ti también te pasa lo mismo. Mi esposa tiene la costumbre de que ella te llama. Alex, este... Voy para la tienda. Ajá, pues está bien. Pues chévere. Pues nos vemos. Engancha. Me he llamado de nuevo. Mira, ¿tú crees que sí compro esto, esto, esto? Pues mira, pues sí, ok. Me he engancha. Me he llamado de nuevo. Mira, el parking que voy a coger tiene que ser... Y yo... No me lo puedes decir todo en una sola llamada. Ok, yo voy a decir algo. Un mensajito. Exacto. ¿Y qué pasa si yo no te llamo en todo el día? No vas a decir... Ay, ¿por qué no me has llamado? ¿Qué has estado haciendo en todo el día? Bueno, puede ser que a lo mejor te diga eso. Pero dentro de mí... Dentro de mí... Sabes, el gusanito que uno tiene en el cerebro va a estar... ¿A ti no te gusta que te llamen? Así... 35 veces en menos de una hora. Es como que... O sea, y para detallitos... No, no, no. Eso es un día. Eso es un día. No fue una hora. Yo diría que... Mira, si es por una bobería... Como que... Mira, vi esto, lo compro, algo así... Un voice. O un mensajito y... Pero no, díselo para allá. 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 Estoy muy cerca. No quiero coger... No tengo un sartén, pero tengo un teléfono aquí en la dita. Hay parte de cosas que ella puede usar para hacerme daño a mi físico. No, no, pero mira, si hace eso. Ella te llama y te vuelve y te llama. Y te dice... Te vuelve y te llama. Mira, ¿sabes qué? Ella no te llama. Pero, espérate, espérate, espérate. Ahora voy a tirar el fango. No, no, fango. Pero así es mi suegro igual. Mi suegro me llama... Ah, también me vas a criticar a mi papá. Leo, esto es para ti. Agüita, agüita... No, la tiene que coger. La tiene que coger y la tiene que coger la agüita para allá. No, no, mi suegro a veces me llama. Déjame buscar una... Ok, ok. A veces, mi suegro sí, él es bien creativo. Y acepto que tiene muy buenas ideas. Y me llama y me dice que sigo... Ale, debería hacer un video de esto porque a lo mejor me pasó esta vaina, qué sé yo. Ah, pues contra, está súper chévere. Ah, pues enganchamos. Otra vez. Hello. Ajá, cuéntame. Mira, y también le puedes incluir que esto... Y yo... Ah, ok. Perfecto. Mira. Hello. Y dice... Mira, se me olvidó que también le puede... Y yo... No podía decir todo en una sola llamada. Esta que es al paleo. Esto parece que ese mal coge en la sangre. Ese mal coge en la sangre. Pero es el amor que Leira le tiene a ti. Pero yo con amor le contesto las llamadas. Ok, ustedes prefieren que una mujer no lo llame en todo el día. O sea... Y que su pareja. Te voy a decir que su pareja. Porque si es una ex, pues obviamente no. No quieres que le llame. Primero que nada, yo tendría que tener pareja para... Contesta tú, contesta tú. No, yo considero que sí las llamadas son necesarias. Lo que pasa es... Hay un límite. No es tanto que hay un límite. Es cuán importante realmente esa llamada. Como que si yo tengo que estar sacando el celular de mi bolsillo cada tres segundos para un sí o un no, como que... Pero él está exagerando. Leira, ¿cuántas veces al día yo te digo, dame un segundo que voy para el aire? Cada vez que yo te llamo. Por eso nunca termino de decir lo que le quiero decir porque él me engancha. Yo no quiero decir que Ale a mí me coge las llamadas mientras está trabajando. A que te corto la... Es como si él hablara todo el tiempo cada cuantas canciones tú hablas. Las que me dé la gana. Y entonces nunca tiene tiempo. Yo lo que hago es que escojo. Es como cuando Leira me llama, ahí escojo. A ver si le corto. No puedo. Pero Leira, ¿amerita la llamada? O es simplemente que tú quieres saber cómo está tu amorcito. Bueno, pues sí. Hay veces que amerita. Porque si tú lo escuchas en la radio, yo pienso que tú sabes que él está bien. Pero hay veces que yo le llamo. Mira cómo te va tu día. Ella mira, está en vivo. Déjame llamarlo. Sí, yo creo que ella dice, está grabado. Sí, déjame ver si no está en vivo. Mira, pero yo te llamo. Mira cómo va tu día. ¿Qué tal? Bla, bla. Tú no me llamas para eso. Pero, ok, hay una pregunta. ¿Y a ti te gusta? ¿Tú esperas eso de Ale? Sí, pero él no lo hace. O sea, tú quisieras... Ponme la música triste. Espérate, espérate. Es verdad, lo que va a hacer a continuación es totalmente cierto. Él no lo hace. Él no me llama. Si yo no lo llamo, yo no hablo con él porque él no me llama. Ya, va a ser embustera. Vamos, tú te vas a quitar. Aquí, ahora yo soy la embustera. No, pero ya admito que yo soy un poquito más despistado. Seco, seco. Es que entraríamos en hombres versus mujeres. Pero es que es la realidad. Yo siento que el hombre es más presente en cuestión de interactuar frente a frente con la pareja. O entre amistades. Porque Alec y yo a veces estamos cuánto tiempo sin hablarnos por teléfono. Uf. O sea, a veces yo siento que yo hablo más contigo. Pero tú estás casado con Alec. Sí, pero yo me hablo. Ok, está bien. Estoy hablando de las relaciones que el hombre tiene en general. Obvio que tú eres primordial. Las llamadas tienen que ser tuyas. Pero que los hombres no... Eso de estar en el teléfono... No. O sea, como que es más en el momento. A ustedes les gusta como estar... Y hay su... Ahora se me vino algo en la mente. Que hay gente que te llama. Pero al igual tiene otro venenazo más. Hay gente que no te llaman. Te dejan unos podcasts por WhatsApp. Mira, y ahí Aleira sabe para dónde voy a tirar. Sí. Mi cuña. Pero nadie de tu familia... Tu familia es perfecta ahora. Es perfecta la familia de él. Permiso, permiso. Todos soy yo de familia. Gabriela, te voy a decir una cosa. Mira, yo le tengo una sección de anuncios. Pues yo le digo, tú le pones anuncio a esto. Tú lo puedes vender. Tú lo puedes vender. Yo le digo, mira... Tú a veces, Aleira, pones los boys que le envía a las hermanas. Hay veces que los pones y están altavoz. Pueden seguir haciendo cosas. Y yo pienso que es una llamada. Y yo paso por el lado y yo digo, ya de la hermana de Aleira no déjala ir a hablar. Y entonces, al rato, dice, pues nos vemos, chicas. Sorry por el mensaje largo, pero bueno. Y yo, ¡Era un mensaje! Así que... Mira, aquí no voy a defender a mi hermana. Permiso, permiso. Gabriela. Gabriela. Vamos a bajarle. O ponle anuncio, que le ponga anuncio. Los otros días, ella dice... Yo me imagino ella como que hablando, mira lo que pasa. Y oye, mira, también sabes que el arroz rico está en especial. Oye, por lo menos para que uno se entere de algo. Sí, soy yo como que... Los otros días, ella nos envía un mensaje. Y dice, miren, quiero que sepas que le voy a enviar un audio. Es bien largo, pero le pido disculpas desde ella. Y yo, si los audios normalmente de ella son de 6 a 7 minutos, ella se está disculpando antes de enviar este. Este tiene que ser de media hora. Y fue algo así. Yo he pescado de eso. Pero fíjate, mi límite es como dos minutitos. Sí, yo admito que estoy vacilando. Mi cuñada es una chulería. Gabi, te quiero un montón y eso es vacilando, no me molesta. Pero igual que el suegro. El suegro, las ideas son buenas porque son... Usamente los videos que saco son ideas de él. Este, pero yo sí tengo vacilón con un pana que me envían mensajes de algo así y empiezo a quejarme. Y yo lo que hago es que empiezo a hablarle, a hablarle ñoña, para tardarme un segundo más de lo que él se tardó. Siempre es como que, brother, me quiero tardar un segundo para que tú pruebes lo que se siente que te envíe un mensaje de dos minutos que no me dice nada. Que era un mensaje para decirte, papi, ¿estás bien? Es que yo pienso que ese es el problema. Porque si es una información bien importante, pues está bien. Pero tres minutos de... Y entonces... Y realmente tú lo podías decir en 30 segundos lo que quieras decir. A mí, mamá. ¿Alguien de mi familia también? No, no, no. Ale, Ale. Ale es de Jaxe. Jaxe y Benz. ¿Ah, qué? En Orlando. Me envía mensaje, pero de dos minutos y tres. Entonces él hace... No, chico, dame un break. Mira, dame un break. Así. Él para, él para el voice para hablar con alguien. Tirando a la gente en medio aquí. Para volver. Y yo, loco, páralo. Páralo y empiezas de nuevo. Pues yo hago lo mismo. Le envío para atrás, le digo, dame un segundo. Y empieza a hablar conmigo mismo. Mira, papito, dame... Pero no te lo tomo nadie. Saludos a Ale de Jaxe y Benz, que era el que nos hacía los eventos en Orlando cuando estábamos por ahí en Orlando. Así que cobraba mucho chavito gracias a él. Pues tú prefieres podcast así, este, en audio. O sea, que en vez de llamarte, te haga casi un podcast por WhatsApp. Bueno, sabes... O sea, ¿qué prefieres? Me llamé. Tú cuando me veas... En persona. Exacto. Cuando tú me veas, tú me dices, papi chulo. Te voy a contar todo lo que me pasó en el día. Tú lo anotas. Haces un bosquejito y lo anotas. No te olvides, porque tampoco... Como que unos cue points. Mira, ustedes lo ven así y se dan las 10 de la mañana y yo no lo he llamado. Mira que no me has llamado. ¿Qué haces? Y aquí viene y se queja y me tira ahí bien brutal. Me defendería, pero tiene razón. O sea, si no es porque tiene razón, me defendería. Que es la verdad. Estoy de acuerdo, Leira. No, hay veces que pasan como las 10 de la mañana y yo... No, estará viva. Y yo la llamo y usualmente pasa esto. Y se escucha el... Hello. Loca, tú estás durmiendo. ¿Qué me quedé dormida? ¿Qué pasó? Y yo, no, que como no me has llamado, yo pienso que estás muerto. Te extraño, te extraño. No, no es que la extraño. Ah, es verdad. El que está acostumbrado a los golpes ya los espera. Sí, es verdad. Ya los espera. Como que es parte de mi diario. Mira, yo una vez, hace muchos años, me quejé con ellos. No, porque tú nunca me llamas. Yo siempre soy la que te está llamando y él muy zángano ponía una alarma para llamarme. O sea, no es que le salía de él ni se acordaba de mí en el día. Él ponía una alarma. A mala hora se lo dije. Eso es lo peor que hice puede decírselo. Bueno, pero mira, yo quería complacerla. Exacto. Yo sabía... Eso es importante. No, pero caballero que me está escuchando. Pero no es la llamada, es que pensaste en mí en tu día y me llamaste. Pero eso no es pensar. Eso no es pensar. tú te estás poniendo una alarma para acordarte de mí. No, no es de ti, es de la llamada. No, es de mí. Porque nosotros somos distraídos. Ale en específico, Ale es demasiado distraído. Yo creo que yo tengo ADD y no... No, tú ya tienes ADD, te lo dijo el neurólogo. Mira, no se acuerda que fue el neurólogo. Y que le mandó unas pastillas, le mandó a ver al y no se las toma. El problema, el problema de las pastillas es que no me acuerdo de tomarme. No se acordaba que fue el neurólogo y que le diagnosticaron ADD. Perdón, perdón. Señores, tengo ADD, tengo ADD. Y a mí se me va, el problema con lo de la gira es que siempre la llamaba a la misma hora. Bien fiel, bien fiel a ella. Ya, coño, Ale, tú me estás llamando todos los días. Te acuerdas de mí todos los días a las 10 y 45. Pero eso es un buen detalle. Yo considero que eso quiere decir que tú le importas. Eso no es un detalle, eso es un trabajo. No, tú le importas. Bueno, pero una relación en parte es un trabajo. ¿Cómo tú la conservas? ¿Cómo tú haces que eso siga, mira, cada año estable? En mi defensa. Tienes que trabajar. En mi defensa. No, yo... No, sí hay que trabajar, pero no es... Yo lo que esperaba de él es que él dijera, ay, ¿qué hace mi esposa? Déjame llamarla. Y era como que... Ay, espérate, tengo que llamar a mi esposo. Ahí es donde es como que el trabajo. A Ale y Leira, yo los quiero igual. O sea, de corazón, no, de corazón son personas que son gente importante para mí. Pero mi relación con ellos es bien diferente. Yo puedo moverme, como Leira se mueve, yo puedo moverle con Ale como él se mueve. Y a Ale, yo se lo digo a cada ratito lo difícil que es él, las cosas que él tiene, pero Leira no le gusta cuando uno le dice las cosas. Ah, sí, yo me enfoco. Cuando me dice, ahí no está de mi lado, yo me enfoco. Leira pelea con... Es como que se ofende. Dale gracias a Dios. No se ha tirado la línea de, tú eres un machista. Sí, no, por eso me envié un comentario para eso, para entrar a la época, porque yo voy a decir al guión, déjame echarme para atrás porque entonces soy machista para Leira. Pero, esta es la dinámica. Una de las cosas que yo creo que ha hecho que nosotros fluyamos bien es eso. Yo estoy, yo soy bastante neutral con ellos, ¿sabes? Y, pues, he tenido que aguantar esta dinámica de discusiones y cosas y yo así en un lado. Pero vuelvo a decir, esperando que ellos terminen de discutir. De pelear. En mi defensa, era algo que no está en mí. Es como que, tú sabes, mi mamá cada rato me llama, mi mamá me dice, mami me llama, se me olvidó llamarla por los semanas. No puedo hablar porque mami, mami... Y mami me llama y me dice, mami va a ver este podcast y va a escribir. Y mami me dice, mira, para que sepa que soy tu mamá. Y entonces me dice, yo no sé si fue que se te borró mi número, pero anótalo, este es el mío. Entonces, como que sarcásticamente de que, ¿sabes que no me estás llamando? Y yo siempre le digo, es la misma vía. Lo mismo que hay de aquí para allá es de allí para acá, solo que tú me puedes llamar. Y entonces me dice, la última vez que te llamo fui yo. Y ahí me... Y mami es igual, y mami me pelea, no, tú te olvidas que tú tienes tu madre, parece que tú no me quieres. Siempre la misma línea. La misma línea, sí. Y yo, mami, que yo tengo dos en el trabajo y muchas veces otras cosas se me olvidan. Mami siempre me dice, cuando tú sales del trabajo tienes break porque tú vas del trabajo a tu casa. Una hora guiando ahí sin hacer nada. Ay, break. Pero para mi defensa era algo que yo estaba tratando de hacer para agradarte a ti. Porque como era algo que no me salía y yo sabía que era algo muy importante para ti, pues yo dije, contra, como no me sale, pues voy a buscar la forma de que eventualmente me voy a acostumbrar que a las 10 y 45, que a las 10 y 45 la voy a llamar todos los días. Qué feo que tú no le agradezcas. Ahí está. Y que la gente comente. No hagas nada. Que la gente comente. Que la gente comente como que guau. O sea, qué feo la quedó. Miren, eso fue hace años y ahora él me llama si yo no lo llamo. Y todavía se lo saca en cara. Eso es lo peor. Estaba contando una historia. Tú ves que se unen ellos dos. El rencor. El rencor. Sí, sí. Se mantiene. Déjalo ir, Leira. Ya tú eras la paz y cómo vas a cambiar tu vida. Sí. Y a la paz. Estaba dándole ejemplo por las llamadas. Y tienes que entender que no es especial. Ya tuviste lo que le dije. Ahora que tú dices que es especial, él se fue con Jirelis al neurólogo. Yo no fui porque como Jirelis ya va con su padre y Jirelis va a y al revés. Jirelis fue de tutora mía. Entonces, pues, salen los dos con ADD. Sí. Pues cuando llegan acá, ¿qué les dijo el doctor? Literal. Yo no me acuerdo. Ándate. Y para que tú no fuiste. Le dije, ¿para que tú no fuiste? Si yo tenía que decirte a ti lo que yo tengo para que tú no fuiste. Eso fue lo peor. Entonces. Ok, vamos aquí. ¿De quién es el problema? ¿Quién cometió la falta aquí? ¿Tú? Bueno, yo confié que Jirelis iba con su padre. Pues, ajá. Pero, si se me olvida todo. Si se me olvida todo. ¿Cuánto tiempo tú llevas conmigo? Tú te imaginas yo yendo a llevarlo a él, al médico. Anyway, ellos salen y ellos me están diciendo de cómo es el medicamento. Alex nunca se lo ha tomado. Ajá, de lo que se ha acuerdado. Pero cuando yo veo el medicamento, dice otra cosa. Pero ellos me están los dos porfiando que era de otra manera. Sí. La cosa es que yo le digo pues tómatela a Jirelis. Pues tómatela así. Terminé en emergencias con Jirelis. Con dolor en el pecho los otros días. Porque ella, se supone que eran dos pastillas. Decían ellos. Pero yo dije tómate una. Sí. Entonces, y yo dije, mira, pues como el doctor fue y te dijo dos, lo que pasa es que en la medicina decía una por la mañana y una por la tarde. Pero Jirelis y Alex decían que eran las dos a la misma vez. Y yo, pues tómatela a la misma vez, dale, inténtalo. Me llamó desde la universidad. Mami, me duele el pecho. Yo le dije, ya nos echamos con la vitajeña ahora. So, desde ahí yo dije, no, yo me tuve que haber dejado llevar por lo que decía la medicina, no por lo que ellos decían porque a ellos se les olvidó lo que le dijo el doctor. Tú debiste estar ahí. ¿Quién falló? ¿Quién falló? ¿Cómo es que yo fallé? Pero me la cají. Sí, tú eres responsable de esto. Tú eres responsable de esto que está aquí. Qué bueno que lo dices tú y no lo dices tú. Es que algo que él me dijo, que le dijo el doctor, es como que a la edad que tiene Alex, como que una pastilla no es tan importante como la de Jirelis porque Alex ya como que... Ya está chavado. No, like, he figured it out como que... Oh, que estamos en Guaynabo. Estamos en Guaynabo. Perdón, estamos en Guaynabo. Estamos en Guaynabo. He figured it out. Este contenido va a evolucionar ahora. Es que, perdón, déjame aclararte algo. Va a ser que una vez uno se muda para Guaynabo, lo primero es que empiezas hablando inglés de la pata. Ya. A los tres meses te empieza a salir el pelo rubio. A los tres años los ojos empiezan a aclararse. A los tres años. Porque estamos esperando. Ok, él lo que decía es que ya Alex ha... Ok, déjame decirlo yo. Ya ha encontrado mecanismos... Gracias. En otras palabras, I figured it out. Exacto, como que... ya ha encontrado... Perdón, eso mismo. Uno la ve. Ok, pues yo. Ya ha encontrado mecanismos para combatir esa situación que yo tengo desde siempre. Porque para mí no era... Cuando yo crecí era como que tú eres olvidadizo. No, 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 no. Si a todos nos dicen eso. Ajá, pero yo he sido bien olvidadizo. Eso que era algo que siempre mi mamá estaba como que pero que te lo acabo de decir. Dos más dos. Y yo, dos más dos, cuatro. Y yo, dos más cuatro. Dos más dos, cuatro. Dos más dos, cuatro. Y yo, perfecto. Me decía, ¿cuánto dos más dos? Pero es que yo siento y no quiero, no es que te estoy diciendo que tú no seas creativa porque yo sé que eres bien creativa pero yo pienso que eso es un rasgo de gente que es bien creativa porque a mí si yo voy a un neurólogo me dirá lo mismo porque yo me acuerdo cuando yo iba a una clase de geometría yo nunca estaba aprendiendo. Geometría yo ni entro. Yo nunca estaba pendiente y yo un día me sentí lleno yo tengo que atender yo voy a atender que sentí el otro. Cuando yo caí en sí yo estaba mirando para la ventana y cuando me giré ya se habían cagado la clase. A mí me pasa el poco tiempo que estuve en la universidad que yo miraba a los profesores así y yo estaba ahí como que vamos a meterle vamos a meterle y en la mente tú estás diciendo cuando salga de aquí el carro pero entonces yo digo oh fuck no el maestro el maestro vamos 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 pero el carro todavía tiene y te vas como que tú no controlas la chachara de la mente no la controlas y eso era lo más chistoso porque era como que cuando yo caí en sí yo estaba mirando para la ventana y cuando volví ya la maestra había yo solamente cuando caí en sí estaba así como que en él pero yo pienso que es eso que es parte de pero es que yo no le creo al doctor que él haya encontrado los mecanismos porque tú estás bien no no los mecanismos no es para tú ser normal o para para sobrevivir es para sobrevivir dentro de la sociedad o sea como que cuando tienes ADD tienes que estos medicamentos ayudan a estos jóvenes para que enfocarse para enfocarse cosas de que puedan sobrevivir en el mundo punto ya como yo no tenía el medicamento automáticamente naturalmente conseguí mecanismos para poder sobrevivir ah se me olvidaba pues a lo mejor hago chistes y todo ah mala mía que se yo y busqué mecanismos para poder defenderme de mi situación que todavía me pasa a cada rato y por qué no te has tomado los medicamentos porque me olvida la alarma cambia la que tenía que era para llamar a la ira cambia las pastillas exacto tengo que volver a activarla también le estaban diciendo en el trabajo que pudiera cambiarle la personalidad si si que si me tomo las pastillas pudiera ser que me ponga pero no sé pero más más serio o más como que no lo que me comentó una compañía de trabajo es que ella también la ella o el hijo de ella no me acuerdo si era el hijo de ella o ella anyway que las utilizan y dice que como que se aíslan como que me dice mira a lo mejor para cuando estés trabajando como tu trabajo es creativo no te recomiendo que te la tomes aquí porque te aíslas como que no no vas a poder crear tan fácil pero realmente ¿cuál es necesario tú lo crees? por eso es que no la he usado yo creo que el día que la uses para él no es necesario para los demás sí porque mira el problema el problema no lo tengo yo exacto los que conviven conmigo son los que se ven problemas ¿qué me importa a mí? ¿qué me importa a mí? es que yo me acostumbre todos los despistes de Ale y todas esas cosas yo lo tomo normal yo nunca lo tomo personal es como que ese es Ale exacto yo lo digo también eso yo ya es eso se me olvidó pagar la visa se me echaba el crédito se me echaba el crédito mira una vez estábamos en Florida se fue la luz a caramba se fue la luz qué chavienda oye pero el vecino de la internet tiene luz no puede ser y ya no habíamos pagado gracias a Dios que allá cuando tú pagas esto es por internet eso que cuando tú pagas la luz rápido te la activas y han hecho un asustado que yo no cogí no estuvimos tiempo estuvimos un par de horitas sin luz en la casa si ustedes se creen que estás en Puerto Rico Ale ¿qué fue? Ale ¿pero tú pagaste la luz? anda ahí está ahí está ahí está no la pagué no la pagué pero anyway sí son pajitas que caen al agua pero viste como hemos cambiado de tema desde las llamadas a la IDD yo tenía dos mayos ya con esto cuadramos ya de verdad eso a mí me pasa eso a mí me pasa yo empiezo un tema y en menos de nada cambio porque no me me pasa no me concentro pero hay gente ¿verdad? y esto vacilamos con esto pero yo creo que es algo que el que lo tenga no te no sabes yo tengo esto me lo descubrí otro día se me ha olvidado pero lo descubrí otra vez pero no es algo que te hace menos ni menos funcional ni nada la cosa es que yo le hice la cita es el como que por neurólogo yo sí porque estoy segura que tienes ITD y Jirelli también lo tiene ya yo sabía lo que ellos Iván porque es que son bien parecidos entonces las mismas cosas que hace Alex las hace Jire Jirelli está empezando en una universidad o que ella necesitaba concentrarse y tenía ese problema pero fíjate que en mi caso yo no sé si son los mecanismos que pero para yo ser creativo por ejemplo voy a poner mi trabajo en la emisora hay muchas veces que a mí me ponen a escribir promo y yo no las puedo escribir allí me tengo que ir entonces me pasó hace poco mi jefa me dice Alex necesito que me escribas por lo menos tres o cuatro promos para la emisora con estos temas y le dije tengo que ir a Starbucks y ella ¿cómo que va a Starbucks? y yo ¿tú quieres las promos? tengo que salir a Starbucks no puedo hacerlas aquí porque ya yo me conozco y sé que no lo voy a sacar me fui a Starbucks y empiezo a mirar a la gente porque yo estoy en mi mundo no estoy compartiendo con nadie pero estoy mirando todo lo que le hizo esto y me salen ideas por lo que estoy viendo de la gente y fui y creo que le hice como 10 y llegué y me dijo ándate te voy a mandar hasta algo más seguido pero pues yo creo que es un mecanismo que yo he identificado que me ayudan para mi situación que ahora es Edith pero pero pues no sé ni por qué lo dije ahora y el doctor le envió un emaraje no me lo había hecho me olvidó me olvidó ya sabemos la contestación ¿quién se supone que me diga que vaya para el emaraje? pero es que yo no soy tu memoria pero tú eres mi esposa en las buenas y en las malas tú lo puedes llamar para otras cosas pero no lo puedes llamar me llama para fastidiarme la vida 80 veces pero no me puede llamar para decirme ¿cómo que es para fastidiarte la vida? no, no, no es de jugando también tiene que ver con el ADD con el ADD no dice cosas que no tienen nada que ver no sé si es verdad y con ADD se le olvida el nombre de la persona que le dejó unos chocolatitos en el carro esto va a durar va a durar ya esto va a durar esto va a estar conmigo toda la vida ok, ok, misael a mí no me metas me dejaron unos chocolates en los wiper ha hecho unos ferreros en el wiper de la guagua pa colmo eso fue el día de San Valentín ¿verdad? el día después después de San Valentín me lo dejan en el resto de la guagua yo siento que es una broma de alguien todavía no sé quién es anyways me dejan esto ahí y pa colmo ese día Leira busca la guagua ese día yo dejé mi guagua en el dealer cogí un uber y llegué allí la guagua de Leira entonces yo tengo llave de la guagua así que yo fui yo no fui donde Alex yo fui directo al carro y cuando llegó allí me llamó mira acabo de ver unos ferreros en el cristal de tu guagua explícame explícame y yo como que dámelo en mi mente es como wow ganancia un ferrero y ha hecho ese en fuego y de momento empezó a hacer story papapapapa sí pero no se enfocó en lo suficiente porque se los comió no, no, no espérate te voy a contar la parte de atrás del story yo te voy a decir una cosa él no se iba a comer los chocolates pero yo estoy a dieta y yo no voy a encuadrar por culpa de ella también porque tampoco va a ganar en esa pero como tú sabes que es eso es lo que le digo yo déjame terminar yo mastiqué el chocolate y lo escupí y lo escupió porque escupió tampoco ni él no va a coger ni yo voy a engordar a causa tú ya sabes yo estoy seguro que alguien está diciendo ahora mismo no, no, no Girelis me llama papi tú no puedes creer lo que hizo mami y yo ¿qué pasó? mami cogió hice el story ese que hizo ahora y yo ajá sí lo vi y ella lo escupió porque ella dice que está en dieta pero Leira fue no fue la dieta entonces fue por odio porque ¿cuántas calorías tiene ese chocolate? envidiosa como a ella no le regalan chocolate envidiosa bueno pero si si me regalan chocolate mira ya estamos ya estamos pasadito tiempo gente muchas gracias pregúntenle a Alex muchas gracias por haber viste el podcast ha sido un placer para nosotros que ustedes estén aquí por favor sigan a Isabel como el millano PR no espérate ¿cómo es que sale? es el millano el millano pelado en youtube creo que es el millano PR en instagram en instagram es el millano PR lo uso tanto esa página que no se acuerda pero es el millano busquen el millano si sale pues mira no tiene unos videos bien cool en serio tiene unos videos hace tiempo no sube pero los viejitos son videos de comedia así que pero ahora ya que estamos reconectando en cuestión de contenido porque me invitaron al podcast yo me siento emocionado porque pensé que nunca iba a pasar pues a lo mejor salgan cositas yo estoy molestándolo también para hacer videos de antes hay que ser honestos Isabel una llamada que tuvimos hace poquito fue como que miren hagan contenido como que alguien que nos está apoyando siempre para que hagamos cosas es mi Isabel así que thank you thank you very much por eso es alguien que queremos apreciamos y lo consideramos más que un colaborador como un amigo un amigo de verdad estamos ahí lo mismo digo ya porque si no vamos a llorar aquí al final así que gente nos vemos en la próxima Dios me lo bendiga nos vemos en la próxima hey son Alex y Leira son Alex y Leira vacilandro con la gente son Alex y Leira son Alex y Leira en un podcast diferente mira 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 ¿les gustó? hehehe gracias 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 por ver el video.